TOTALLY KILLER es Back to the Future más Slasher TOTALLY KILLER se encuentra en Amazon Prime y esta es una comedia de horror Slasher Dirigida por Namashka Khan de Outworld, mejor conocida por Always Be My Maybe Protagonizada por Kiernan Shipka, mejor conocida por Mad Men de Shining Adventures of Sabrina Y por darle voz a Jinora en The Legend of Korra Quien interpreta a Jamie Hughes, una joven que tras el asesinato de su madre por un viejo asesino Que mató a tres estudiantes en los ochenta, empieza a investigar y termina viajando en el tiempo Para enfrentarse no tan solo al asesino y tratar de detenerlo antes de que matara a las tres jóvenes Sino para redescubrir quien realmente eran sus padres y como eran los ochentas Si The Final Girls es The Last Action Hero más Slasher Y Happy Dead Day es Groundhog Day más Slasher Y Freaky es Freaky Friday más Slasher TOTALLY KILLER es Back to the Future más Slasher Cosas que me gustaron fue ver caras conocidas como Lock, Link, Monroe The Scary Movie y Frey vs. Jason Como el padre de Jamie y el primer sospechoso de mi lista Eso fue también algo que me gustó de la primera mitad del filme Que está este elemento de misterio y tú no sabes especialmente en esos primeros treinta minutos Quien es el asesino y ya que el personaje viaja al pasado Es un poquito más intrigante que tu Slasher promedio y tu Houdonet en ese sentido Sin embargo esto se disipa mientras va pasando el filme y es verdad que al final no importa ¿Me divertí viendo la película? Sí, esto es una película perfecta para ver en streaming services en donde uno le presta atención hasta cierto punto Y después le deja la prestada atención por un momento, mira el celular y después vuelve otra vez hasta que pasa la próxima muerte ¿Por qué? Porque básicamente una vez ella va al pasado sabemos que ella lo alteró Pues la película no sabe qué hacer muy bien Cuando ya sabe más o menos lo que va a pasar puedes ignorarla un poco y no te vas a perder de mucho Ah, que los homenajes a Halloween y a Screen están bien buenos y a otros Slasher Sí, son disfrutables y la película es disfrutable, sí, como una película de streaming services para ver en prime videos Esto es una película que si hubiera visto en el cine probablemente no hubiera excepcionado Porque el guión es vago, es bastante vago y conveniente aquí en donde entra la parte de la comedia En donde le da un salvavidas en ese sentido a la película Porque uno nunca se la toma demasiado en serio Lo que hace que el tono sea inconsistente mayormente, especialmente después de su segunda mitad Y como les dije, los misterios dejan de ser misterios y las muertes no son tan entretenidas Aunque son brutales porque hay mucha estapa, hay mucha puñalada Pero no son lo suficiente creativas como para darle un poquito más de valor a los fanáticos del horror Y el guión no es tan bueno como el de Back to the Future, mucho menos en la película Ni como el de los Slasher en los que está inspirado mayormente Así que la suma de sus componentes es menos a lo que debería ser Los actores que escogieron para las versiones jóvenes creo que fueron On Point Específicamente esas primeras veces que te enseñan al actor joven Y después lo comparan con el actor viejo, súper chévere Pero para mí Highland fue esa primera muerte y esa primera batalla entre la mamá y el asesino Fuera lo brutal que logró ser, otro Slasher más La volvería a ver, sí, es una película fácil de ver Una película que me arrepiento de ver para nada Pero tampoco es la gran cosa Ni la última Coca-Cola del desierto Creo que sí podría ser una buena película para introducir a, no fanáticos del horror Al Slasher, una buena película para principiantes Y eso no tiene nada de malo Lo que no me gustó es que al final de la historia no se resoluciona nada básicamente Sí, tú sabes quién es el asesino Pero las líneas del tiempo cambian de cierta forma Yo sé que explican cómo funcionan los viejos en el tiempo en esta película Que no es como Avengers ni Dragon Ball Z Que es que vas a otra línea del tiempo Sino que los eventos que hagas en el pasado Se van a ver reflejados en el futuro como Back to the Future básicamente Si tú no tienes un guión tan perfecto como el de Back to the Future Esto es bien difícil de pull-off Y la película no lo hace del todo Lo hace medianamente Ah, que vería una secuela Sí, por qué no, mientras sea en Prime Video Es un Slasher, para mí siempre son altamente disfrutables Y que sigan buscando maneras creativas de hacer Slasher Es algo que me llena Uno de mis favoritos es Behind the Mask Que es tema documentario sobre Leslie Vernon Y su ascendencia a ser un asesino clásico de Slasher Formas creativas de hacer Slasher siempre es bueno ¿Por qué? Porque ya tenemos varios Slasher corriendo Tenemos Scream Tenemos Halloween Y vamos a seguir teniendo Ahora Friday the 13th probablemente haga una película Yo que tiene una serie Así que Slasher tradicionales siempre hay Pero para tú atraer a más público Necesitas películas como esta Pequeño en presupuesto pero con buenas ideas Y con caras reconocidas para diversificar un poco el género de los cortes Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok Yo le voy a dar a Totally Killer una Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre, si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Max de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!